¿Cómo se forman las zonas de subducción? Una zona de subducción es donde una placa o litosfera oceánica se hunde en el manto. Este hundimiento de la litosfera oceánica es el motor de la dinámica de la tectónica de placas y es donde ocurren los terremotos más grandes de la Tierra, los maremotos y las erupciones volcánicas. En este video mostraremos una manera de cómo puede iniciarse una nueva zona de subducción cuando la litosfera oceánica densa se encuentra cercana a una zona de debilidad, como por ejemplo una falla transformante o una zona de fractura. Para ello mostraremos el resultado de un modelo numérico en dos dimensiones generado por el grupo de investigación del profesor Taras Geria en la ETH de Zurich en Suiza. La siguiente es la configuración del experimento. Notemos que la ventana mide 5.000 kilómetros de ancho pero sólo se muestran en la pantalla de los 800 kilómetros centrales. Asimismo, la profundidad total de la ventana es de 1.200 kilómetros pero sólo se muestran los 200 kilómetros superiores. A la izquierda de la zona de fractura encontraremos la placa oceánica delgada y joven. Esta es más bollante debido a que su raíz litosférica es mucho menor comparada con la de la astenósfera infrayacente. A la derecha de la zona de fractura podremos ver una placa oceánica gruesa y vieja. Esta es un poco más densa que la astenosfera debajo de ella y tiene una raíz litosférica más grande. Esta litosfera es inestable gravitacionalmente y tiende a hundirse, pero su resistencia inicial a subducir impide este hundimiento. Echémosle un vistazo más detallado a la formación de esta zona de subducción. La litosfera vieja comienza a doblarse y hundirse gradualmente, adyacente a la zona de debilidad. Eventualmente, la astenosfera empieza a fluir hacia la cuña mantélica que se forma sobre la loza que se hunde, donde se funde parcialmente y genera nueva corteza a través de la expansión del fondo oceánico en el antearco. Allí es donde se forman la mayoría de ofiolitas que después afloran en la superficie. A medida que la loza sigue hundiéndose, encuentra mayor resistencia en el manto y empieza a hundirse con más pendiente. Es ahí cuando comienza la verdadera subducción. En este punto, la expansión del fondo oceánico se detiene en lo que ahora se convierte el antearco y el manto infrayacente empieza a enfriarse. A medida que continúa la subducción, el arco magmático empieza a formarse aproximadamente 100 kilómetros por encima de la placa subducida. Esta es la situación que se observa en las zonas de subducción más maduras, que son sistemas estables que pueden sobrevivir hasta cientos de millones de años. Esperamos que esta explicación de una de las maneras de cómo puede iniciarse una zona de subducción les haya sido de gran ayuda. Para mayor información sobre este tema, pueden revisar la literatura que se menciona al final de este video y explorar más. Si te gustó, puedes seguir explorando nuestros videos y suscríbete a nuestro canal.